Si se calcula el área y el perímetro de un pentágono regular cuya apotema mide 16,2 y el radio 20 Atención al pedazo de pentágono Alguien le ha dicho dale, dale y le ha dado ¿Qué es la apotema? La apotema es la línea que hay desde el centro de la figura hasta la mitad de un lado ¿Vale? Y el radio 20 centímetros, el radio va del centro a un vértice Entonces, para calcular el perímetro vamos a calcular este casito ¿Vale? Por Pitágoras Asteriovelli dicen por tutatis y nosotros decimos por Pitágoras ¡Por Pitágoras! 400 igual a 16,2 al cuadrado 262,44 más C cuadrado 400 menos 137,56 igual a C cuadrado Y 6 igual a la raíz 11,73 más o menos Si esto mide 11,73 El lado medirá el doble Que es 23,46 Y el perímetro Será 5 porque es un pentágono Por 23,46 117,3 117,3 Metros, centímetros O la unidad que os den Y luego me piden el área ¿Qué? Que cuando pone 137 ¿Cómo se puede hacer cuadrado? ¿Eh? Hago la raíz De 137,56 ¿No? ¿Qué número al cuadrado da 100 por la raíz? ¿Y ahora qué hago? Con el área El área de un polígono regular ¿Cuál es la fórmula? Polígono regular Perímetro por apotema Partido 2 Perímetro 117,3 Apotema 16,2 Partido 2 950 ¿Qué? Centímetros cuadrados Podría ser el 5 y el 7 Del 4 ¿Qué? Y el 14 21 22 22 22